¡Los llamades de los tricolores! ¡Ola, lucha, lucha! ¡Cabes de fuego, mar! ¡Me quiero conquistar! ¡Ola, lucha, lucha! ¡Apar a la estrella! ¡Apar a la estrella del fuego! ¡Ese es el mar de Dios! ¡Soy carece de la fuerza a ella! ¡Esta vez va y voy a entrar! ¡En mi pez no la nada se queda! ¡Se ha cierto un abrazo de paz! ¡A su vida la patria se quiere! ¡Ese es el mar de Dios! ¡Ola, lucha, lucha! ¡A la estrella del fuego! ¡Ya me espero morir con amor! ¡Ola, lucha, lucha! ¡Cabes de fuego! ¡Me quiero conquistar! ¡Ola, lucha, lucha, lucha! ¡Ola, lucha, lucha!